vamos a seguir, aquí hay unos chiquititos aquí que los vamos a coger aquí hay otro vamos a seguir aquí hay un chiquitito, no me parece, hay un lio no nos falta el arma vamos para adelante aquí hay uno aquí hay otro ¿lo ve? aquí hay otro yo no sé cómo, todavía no me he caído vamos a seguir buscando por aquí allá abajo hay uno para muy chiquitito eso no lo vamos a dejar ahí mirad, cuidado que hay que tener lo digo por si la gente son alérgica a las avispas ¿vale? porque mi padre lo es y lo pasamos realmente mal y mira, lo que hay ahí abajo hay un espárrago mira lo que hay aquí ¿estáis viendo, no? vamos, que están todas vivas ¿lo veis? pero nosotros lo vamos a coger vamos a ver si no vamos a tener que salir corriendo y hasta que no le hagan nada nos tenemos que ir se han mosqueado la hemos movido la hemos movido el paná mira, no sé si la veis la hemos movido sin querer paná se han puesto todas alteradas pues nos iremos por otro era aquí en la puntita vamos a cogerla vamos a cogerla vamos a cogerla